Estamos aquí en la casa de Cristian Lucchetti, que gentilmente nos ha abierto sus puertas. Gracias Cristian por este tiempo, que me imagino que, si te pongo en el fútbol, estás casi un poco a punto de volverte loco, ¿o no? Por estar tan lejos de tu hábitat. Sufrí, sufrí un poco más de lo normal, ¿no? Pero bueno, dentro de todo, el hecho de haber estado en el día a día, de haber compartido un montón de cosas, hizo que también estos seis meses pasaran más rápido de lo que pensaba. Pensé que se me iba a hacer mucho más largo y si bien los primeros dos meses fueron bravolos, estos últimos tres, cuatro meses se me han pasado rápido. ¿Cómo era eso de viajar a Buenos Aires, hablar con el doctor Batista y que te diga, no, hay que esperar un mes más, 45 días, y que se te vaya dilatando el tan ansiado regreso que al principio vos lo tenías estipulado para quizás el segundo partido de la Copa? Sí, a ver, el médico que me operó es Larraín, es Mario Larraín. Mario Larraín, de extra Pumas. Exacto. ¿Qué pasa? Bueno, yo empecé a jugar contra el reloj porque yo quería jugar partido de la Copa y bueno, quería estar, entonces yo le dije, no, yo a los cuatro meses voy a estar para jugar y, o sea, él por un lado me decía, bueno, buenísimo, pero no, pero no, o sea, y a medida que iba pasando el tiempo, si bien yo me iba sintiendo muy bien, yo adelanté un montón de tiempo, los plazos y todo, de hecho a los tres meses y medio empecé a tirarme y a hacer ejercicio de arquero y le mandaba los videos y no lo podía creer, él me decía, bueno, pero siempre poniéndome freno en mano o teniendo una prevención lógica porque el riesgo de que se volviera a cortar era grande y él me decía, se te vuelve a cortar y no juega más. Desde que me lesioné, lo único que tengo en la cabeza es volver a jugar, es ponerme bien, volver bien, como te dije, sé que es una lesión que es complicada, es complicada para el arquero y es complicada porque no es lo mismo que te pase a los 20, a los 30 y que casi a los 40. ¿Qué crees vos que le cambió Ricardo Sielinski a este equipo? Porque venía de un proceso diferente, quizás de un fútbol más vistoso, pero que no conseguía resultados, como en el caso de Pablo Lavallén, y como que a Sielinski siempre se lo tomó como que era un técnico resultadista y que se protegía más de lo que atacaba. Sí, a ver, es lo que se hablaba. Sí, sí, mirá, primero lo que más valoro del ruso es que es un técnico muy trabajador, con un perfil bajísimo, es un tipo que no sale a vender humo, no sale a decir nada raro, trabaja, entrena todos los días, y quizás en los momentos más complicados que pasábamos, de estar, no sé, un par de partidos sin conseguir resultados, mantuvo la tranquilidad y mantuvo la calma. Esa experiencia que tiene él la trasladó al plantel. Y desde el lugar de que es un técnico que es más bien cauteloso, jugaba a Barbona, Fabio Álvarez, Aliendro, El Pulga, Toledo, Díaz, Afonso, Gervasio Núñez, todo con un potencial ofensivo mayor al defensivo. Entonces, después creo que los jugadores somos los responsables dentro de la cancha, o sea, no es que el técnico te dice vos no ataques, vos no paties el arco, vos no... Parece que ya pasa más bien por los jugadores, pero si vos ves los nombres que jugaron habitualmente, era más ofensivo que defensivo. ¿Estás pensando en esa pretemporada? ¿Es como que empezás de cero? Sí. No, de hecho no me voy de vacaciones, o sea, me quedo entrenando, ya tuve demasiadas vacaciones. Voy a seguir entrenando, haciendo fisioterapia. La idea es el día 20 empezar y empezar como si no hubiese tenido nada. ¿Crees que tenés que empezar a pelear de abajo, de vuelta, o el arco es tuyo? No, no, yo digo que nadie tiene el puesto asegurado. Hoy somos todos chinos, somos todos chinos. Tenemos que ganarnos un lugar en el día a día. Después el problema es el técnico. O sea, debe tener problemas lindos. Bueno, juega este, juega este. Pero yo creo que hoy en el fútbol, salvo Messi, dos o tres más, contamos con los dedos. Después los demás somos todos japoneses. Y si no juega uno, jugará el otro. Y creo que lo bueno es que todos queremos jugar. Eso es lo bueno. Y que el problema lo tenga el entrenador. Después él decidirá en cada posición qué es lo mejor para ese momento. Bueno, va a ser bastante complicada la situación. Estás vos, está Augusto Batalla, está Alejandro Sánchez. Y bueno, en Franco Piscicanella, que sería tu pollo. ¿Puede ser algo así? ¿Lo tenés ahí como tu...? Mirá, Piscic es un chico, primero muy trabajador. Desde que llegué yo al club prácticamente ha estado con nosotros. Siendo muy chiquito estaba ya entrenando con nosotros. Es muy humilde, es muy callado, muy respetuoso. Que eso para mí en los chicos, hoy como están los chicos, que están la mayoría son canchero, contestador, no le puedo decir nada. Bueno, en el caso de Piscic es uno de los chicos más respetuosos del plantel. Que ha entrenado, que supo esperar. Cada vez que siga un arquero, él tenía la posibilidad de quedar ahí de segundo arquero y traían otro arquero y quedaba tapado otra vez y le pasó dos o tres veces. Y yo siempre hablaba y le decía, tranquilo, ya va a tener la oportunidad, esto es fútbol, esto... Uno nunca sabe cuándo le va a tocar jugar. Nunca sabe... A mí me tocó en Banfield llegar y tener comisos en Caelini, Marigau, Totocali, Crudo. Tenía diez arqueros arriba y en menos de un año jugué en primera. Entonces vos nunca sabés qué va a pasar. Y ahora pasó algo inédito. Es decir, los cuatro arqueros se lesionaron dos, uno lo expulsaron y le tocó jugar. Y tenés que estar preparado. Así que me puse muy contento, estoy muy feliz porque debutó, porque lo hizo en un momento histórico del club, en un momento trascendental y la verdad que gracias a Dios salió todo bien. Cuando vos vas a jugar, vos te preparás para jugar en la semana, en el día anterior. Vos estás en el puesto arquero, vos decís, no, es muy raro que vaya a jugar. Es como que vos vas, no sé, a mí me pasaría a mí decir, bueno, vas, pero lo más probable es que es muy raro que entre el arquero. Y tocarla entrar así de la nada, como te digo, en un partido donde uno de los partidos más importantes en la historia del club. Y debutar, o sea, él no había jugado ni un minuto en la Superliga o en el campeonato de primera, ni en el Nacional B. Pasó a jugar en la Libertador. ¿Nunca fuiste suplente? ¿Muy poco? No, muy poco. Siempre tuve la suerte de poder jugar y yo, por mi forma de ser, yo creo que a mí me gusta jugar al fútbol. O sea, a mí me gusta jugar. ¿Serías 9 en vez de, si falta, si Atlético no consigue el centro delantero, te promociona o no? No, no, no puedo desde lo físico, ya no me daría para jugar, pero si hoy tendría cerca de los 30, te digo que sí, que me gustaría jugar. ¿Dupla con el pulga delante? Dupla con el pulga o con el que se ha jugado solo arriba. Pero no, tuve la suerte de jugar siempre y yo creo que si a mí en algún lugar, en algún momento no me hubiese tocado jugar, hubiese buscado una salida para irme a jugar a otro lado. Eso no, a ver, no tengo duda de eso porque no sirvo para no jugar. Hablando un poco de lo que viene del Mundial y Selección, ¿llevarías a Armani al Mundial? ¿Por ejemplo, a Franco Armani? Y por el momento sí, sin duda. ¿Lo harías titular, lo convertirías en titular o mantendrías al histórico romero? Porque ahí sería el caso, también sería un caso, Lucchetti sería el romero de la Selección, aunque Lucchetti sí jugaba continuamente, ¿no? Es difícil porque no jugó ningún partido eliminatorio, ni entrenó con los que serían los compañeros. Bueno, esto es un caso muy particular y vos me decís, si te dejás llevar por el momento, y sí, debería ser el titular. Ahora, mirá si lo ponés y no rinde. O se come un gol porque el puesto de arquero, vos sabés cómo es, esto no es matemática. Yo siempre digo, esto es fútbol y si por qué no lo puso Romero, que está acostumbrado, que se bancó la presión siempre, que fue el arquero de toda la eliminatoria, que jugó ya dos Mundiales. Entonces, para el técnico es difícil. Es una decisión muy, sí lo llevaría al Mundial sin duda. Después el que lo ve el minuto a minuto, el día a día, cómo entra en el grupo, es el entrenador. Sí, aparte que lo que decís vos, Romero conoce, achica el arco de Argentina. Hay cosas en la intimidad, en el día a día, que muchas veces dicen, che, ¿por qué juega este y no juega este? Che, ¿y el técnico lo ve? El técnico ve algo que quizá uno en la casa no lo puede ver. ¿Es Messi y a la suerte de Messi el Mundial para Argentina? ¿O crees que si hay un par de jugadores que puedan acompañar al capitán, se puede llegar lejos? No, yo creo que son todos buenos jugadores, sin duda. Todos los jugadores que van desde la lista de 35 a la lista de 23, los que van al Mundial, son todos muy buenos jugadores. El único distinto o el más distinto de todos es Messi. No solo de los jugadores argentinos, es el mejor del mundo. Entonces, en un equipo que debería ser parejo a todos, sí podemos depender de la diferencia de Messi. ¿Llega la final? ¿Tiene su remancha Argentina? ¿Crees vos o no? Ojalá, es más una expresión de deseo, de hincha, que bueno, que uno quiere ver campeón en Argentina. Y también porque sé lo que vos me imagino, no sé por qué, no me tocó estar, pero como jugador sé la frustración que han tenido estos chicos de haber perdido esas finales, de haber llegado y de estar a punto de consagrarse, de conseguir cosas tan importantes para un país y haber quedado en la puerta. Entonces, es como que la mayoría de esos chicos que están hoy en la selección merecen su rebaño. Merecen, merecen, merecen salir campeón. Y hablando un poco de eso, del merecimiento, ¿puede ser contraproducente que Atlético juegue los octavos de final de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que ahora ya hay que tener un poquito más cuidado con el promedio de la Superliga? Es que siempre, siempre tuvimos en la cabeza el tema del promedio. Lo que pasa es que es muy difícil abstraerse de algo tan único como es jugar la Copa Libertadores, tan único y tan trascendente como es jugar la Copa Libertadores para los jugadores, para los hinchas. Por más que el hincha te diga, sí, pero el promedio. El hincha quería avanzar en la Copa Libertadores y quería pasar octavo. Hablando un poco también de lo histórico, ¿no? ¿Imaginas un clásico San Martín Atlético, Atlético San Martín en primera? ¿O no lo pensás todavía eso? ¿Te gustaría que San Martín esté en primera también? Sí, porque San Martín está muy cerca de conseguir el objetivo. Mirá, si lo pienso como hincha de Atlético, como que yo a Atlético, no quiero que Hacienda. Si lo pienso para el bien del fútbol de la provincia, que Hacienda. ¿Por qué? Porque no va a estar solamente un equipo de Tucumán, porque un clásico tucumano es algo espectacular, es algo que el país lo tiene que ver, porque quizás, a ver, muchos no tienen ni idea, o hasta que Atlético no estuvo en primera este tiempo, no jugó Libertadores, no vio la cantidad de gente que lleva la cancha, los partidos inolvidables, o la pasión con que se vive el fútbol acá en Tucumán, imaginate con dos equipos tucumanos.